¿Qué es lo que pasa hoy? Que viene Celebi a nivel mundial Hay que prepararse ¡Qué hype! ¡Gaybro Gamer! Me enamoró tu forma de ser Nos atraemos como imanes Mi corazón ha vuelto a caer Me enamoré de tu cuerpo ¿Qué pasa Keybron? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokem Go! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo? Pues Keybron, yo es que no puedo más Tengo un hype en el cuerpo que es que no puedo más Y eso que yo ya tengo a Celebi Porque lo capturé, ya sabéis, en el Pokémon Go Fest de Chicago Pero, de todas maneras, me encantan Las investigaciones especiales y lo que traen O sea, es que me encanta, me encanta El que me pongan retos y el ir ahí avanzando poco a poco Es que me encanta, me encanta, me vuelvo loco Me vuelvo loco, pero bueno, las haré Las haré, por supuesto, y las tendréis todas en el canal Por supuesto, Keybrons Así que, Keybrons, en el día de hoy lo que toca es prepararse Prepararse, me diréis, Keybron, ¿cómo te vas a preparar Si no sabes cuáles serán las investigaciones? Pues me da igual, me da igual Vamos a hacer una comparativa entre las que salieron por Mew De primera generación, por así decirlo Con las que pueden salir de segunda generación Y consejos que os doy para que os guardéis cositas Y hagáis cositas para que podáis realizar las investigaciones de Celebi Lo más rápido posible, o lo más efectivo posible Así que, si os parece bien, subiros al carro Que vamos a prepararnos para ir a por ese pequeño Pokémon mítico De tipo planta psíquico, que me vuelve loco Vamos a por Celebi, venga va Me hago pequeñito Y pasamos a ver todas las investigaciones Que tuvimos en la primera O sea, lo que viene siendo En la primera investigación especial que tuvimos Que fue la de conseguir A ese Mew Que no sé si todos de vosotros o muchos de vosotros lo tendréis Otros no, pero da igual, Keybrons Ante todo, tenemos que tener hechos Los tres primeros niveles de Mew Para conseguir lo que viene a ir siendo Tener desbloqueados las de Celebi Así que, los que no hayáis hecho Los tres primeros niveles de Mew Que los vamos a ver ahora mismo A espabilar, a hacerlos, ¿vale? Eso es lo primero que tenéis que tener claro Lo segundo, vamos a compararlos A ver qué podríamos hacer Qué puede coincidir y qué no Nivel 1 en Mew Las tareas eran girar 5 Poképaradas Capturar 10 Pokémon Y transferir 5 Pokémon Consejo, yo, desde aquí Deciros Keybrons Lo que viene siendo Tener Pokéballs Eso es lo esencial, ¿vale? Para capturar Pokémon Esta puede ser que sea igual O muy parecida, ¿vale? Girar 10 Pokémon O sea, 5 Pokémon A lo mejor nos hace girar 10 Capturar 20 Pokémon Bueno, tener Pokémon, ¿vale? O sea, tener Pokémon Tener Pokéballs Sobre todo para poder capturarlo Y tener un mínimo Yo diría de 10 Pokémon Para transferir, ¿vale? En lugar de aquí ponen 5 Yo me guardaría 10 Aquello que dices Pero bueno, si los vas capturando Si son malos Los puedes ir transfiriendo O sea, que no hay problema para eso Digo que os guardéis algunos Para transferir Pero bueno, mientras vais capturando Vais transfiriendo Que tampoco pasa nada, ¿vale? Así que el primer nivel Es muy facilito Era muy facilito Y esperemos que sea muy facilito Para lo que viene siendo Pap, 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 pap Celebi Segundo nivel ¿Qué nos pedía? Encuentra 2 caramelos Andando con tu compañero Consejo Ya de ya O sea, quitaros el compañero Que tengáis, ¿vale? Y poneros uno Que tan solo valga Un kilómetro Un Tan solo Un solo kilómetro El conseguir un caramelo ¿Para qué? Para hacerlo antes, ¿vale? Yo tengo mi Magic Heart Shiny Que me trae suerte Para conseguir otro Shiny Siempre lo he dicho Que también tener un Shiny De acompañante Es como si me diera suerte Pues yo voy a seguir Con mi Magic Heart Shiny, ¿vale? Porque con un kilómetrito Me ando dos caramelitos Ahora, si ya Para las 10 de la noche España Lo dejáis ya andado Que solo quede nada Pues ya imagínate, ¿vale? Pero como no sabemos En qué nivel estará Esta misión de recorre De encuentro a caramelos Con tu compañero A lo mejor no la ponen A lo mejor sí Pero bueno Una manera es Poneros uno de un kilómetro Ya de ya Quibrons Después Realiza 10 lanzamientos geniales Bueno Esto Es habilidad Básicamente Es habilidad Yo no creo que sea No es muy difícil, ¿vale? Para mí no es muy complicado Pero vamos Yo supongo que A muchos de ustedes me decís Ostras, es que el excelente Es complicado Queibrons Esto pueden ser las mismas misiones Puede ser que lo hagan, ¿vale? Que lo hagan Y que sean las mismas misiones O parecidas Entonces Bueno, en lugar de 10 lanzamientos geniales A lo mejor nos pone Yo que sé 5 excelentes O a lo mejor nos pone 20 buenos No lo sabemos Pero bueno La habilidad ya lo sabéis cuál es Yo lo que hago Es ir dando vueltas Ir dando vueltas Y cuando veo que el círculo Está grande Pues lanzo Si veo que el círculo O sea, la grande A medida de genial Lanzo Si veo que me ataca el Pokémon Justo cuando estaba En el círculo Que me interesa Es genial ¿Vale? Es perfecto Porque entonces lanzamos Con toda la calva Mientras ataque Y cuando deje de atacar Caerá la bola ¡Pam! Justo en el tiro genial Bueno, excelente Podéis ver cualquiera de mis vídeos Capturando legendarios Y veréis este último dedito Por ejemplo Y veréis como La mecánica de tiro Más o menos Que no es muy complicada ¿Vale? Y después nos dice Eclosionar 3 huevos Yo aquí Desde ahora ya Yo os digo que esta mañana He puesto a eclosionar Todos mis huevos He puesto 1 de 10 3 de alola Y me parece que 5 de 5 kilómetros Ya le he hecho Unos cuantos kilómetros ¿Vale? Para... Porque esto va a estar seguro ¿Vale? Alguna de eclosionar huevos Seguro que va a estar Y también he puesto 1 de 2 ¿Vale? Con mi incubadora gratuita Así que Yo de vosotros Pondría a Pues yo que sé Unos huevos de 10 ¿Vale? O de 5 Y los dejaría que le queden Pues yo que sé Aquello de 2 kilómetros Básicamente ¿Vale? Cuidado Que tenemos que andar también En esos kilómetros Si antes está El de Camina con tu compañero Que no nos pasemos Se nos eclosionen todos Antes de que salga esta misión Cuidado ¿Vale? Que queden 3 kilómetros O así Yo creo que es lo ideal ¿Vale? Y así pues ya Lo dejáis ahí Medio encaminado Os esperáis Y ponéis huevos de 2 ¿Vale? Cuando salga y ya está Tampoco pasa nada Combate 2 incursiones Yo creo que esta también estará ¿Vale? De combate 2 incursiones Pues a lo mejor estará Combate 3 incursiones Combate 4 Combate 5 No lo sabemos No tenemos ni idea Pero también son misiones Que pueden haber Que pueden haber Yo ahora daré mi opinión De misiones Que creo que van a haber ¿Vale? O sea cuidado Estamos leyendo las de mío Que pueden ser muy parecidas Pero yo os digo Que tengo algunas Que me ronda la cabeza Que pueda haber Y os las voy a decir Que puede ser Porque hay cosas nuevas En el juego Y al haber cosas nuevas Yo quiero Por ejemplo Os lo digo desde aquí Que puede ser que Sea una de ellas Realiza 5 Realiza 10 intercambios Realiza un intercambio especial Realiza 3 intercambios especiales Por ejemplo Que dices Ostras ¿Te quedas clavado ahí 3 días? Pues sí Puede ser que nos lo pongan Ojo eh Que nos quedemos clavados ahí Unos 3 días O así para hacer las misiones Igual que las de Realiza Yo que sé 20 incursiones O 10 incursiones O 15 O no lo sabemos cuantas También nos podemos quedar clavados Porque en el Mew Recordemos que había un truco Pero ese truco ya Fa fa Se lo han cargado Así que Ojo ¿Vale? Tengo más Más rondándome la cabeza Pero yo creo que lo de Realiza algún intercambio Va a estar Intercambio especial Puede ser que también Espero que no sean 3 o 4 Porque entonces nos tienen bloqueados ahí A Celebi Durante unos cuantos días Pero bueno Vamos a seguir Nivel 3 era este Bastante facilito ¿Vale? Todo esto lo tenéis que haber hecho Para poder optar A conseguir Celebi Vamos a pasar al nivel 4 Que nos dice Obten la medalla De plata De Kanto Yo creo que aquí Esta va a ser el cambio Y va a ser Obten la medalla De plata De Yoto Seguro ¿Vale? Estoy prácticamente seguro Porque Celebi Es de segunda generación Es de Yoto ¿Vale? Kanto era primera Mew era de primera Esta estoy seguro Que será la medalla De plata De Yoto Estoy casi seguro ¿Vale? Evoluciona 20 Pokémon Ahí es otra cosa Que os quería decir Guardaros Pokémon Para evolucionar Por lo menos Por lo menos 20 como dice aquí ¿Vale? Yo me guardaría muchos Para evolucionar Ya sean pichis y tal De todas maneras Tal como capturéis Podéis ir evolucionando Pero vamos Guardaros caramelos Entonces ¿Vale? Para poder hacer Esas evoluciones Porque si no Mal vamos Cuidado ¿Vale? Encuentra 5 caramelos 5 caramelos Andando con tu compañero Quebrons Os lo he dicho ya antes No dejéis de poneros Un Pokémon De un kilómetro De acompañante Que os va a venir De fábula No sabemos Si van a ser Las mismas misiones Pero estoy seguro Que la de medalla De plata De Yoto Prácticamente estoy seguro Las de evoluciona Prácticamente estoy seguro Que vamos a tener Evoluciones por el camino También Y la de los caramelos De acompañante También Lo vamos a tener Seguramente ¿Vale? Venga Tareas Captura a Ditto Esta no creo que esté ¿Vale? Esta no creo que esté ¿Puede ser que esté? Sí Pero no creo que esté Porque Ditto Es de primera generación Entonces Yo creo que va a ser Captura algún Pokémon De segunda Que sea complicado Conseguir Y no creo que sea Un no No ¿Vale? No creo que lo compliquen tanto Así que Cuidado ¿Nos van a poner algo Ahí complicado De segunda? Pues puede ser Que nos digan Captura un Larvitar Yo que sé ¿Vale? Que es muy complicado Por lo menos Yo no me encuentro Larvitar A lo mejor Me encuentro dos a la semana O uno a la semana Te diría Pues captura Un Larvitar Sería complicado O captura un Chansi O captura algo así Complicado No lo sé Ditto Ditto Es complicado Pero salen bastantes No descarto La idea Que nos pongan Captura un Chansi Y os lo digo así De claro No la descarto Y entonces Pues quedarnos bloqueados Hasta prácticamente El siguiente Community Day No creo que sean Tan Malos ¿Vale? Así como decirlo Pero bueno Me liaría Hacer incursiones De Pokémon Con posibilidad de Shiny Me liaría a hacer Investigaciones con Pokémon En posibilidad de Shiny Me liaría a abrir huevos Me liaría a hacer de todo No sé cómo lo haría Pero bueno No sabemos qué Podrá ser ¿Vale? Pero a lo mejor nos ponen Pues eso Captura algún Pokémon De segunda Que sea complicado ¿Vale? He dicho Chansi Se me ha ido la olla Porque es de primera Pero por ejemplo Larvitar Marip ¿Vale? Estaría bien Que nos pusieran Captura un Marip Captura un Larvitar Perdóname por lo de Chansi Que ha sido un Con el tema de Blissey ¿Vale? Yo diría Que Captura un Marip Estaría bien Por ejemplo Porque tenemos la investigación De que Capturando 5 eléctricos No sale Así que No estaría mal ¿Vale? Haz 20 lanzamientos Geniales Habilidad pura y dura ¿Nos la pueden repetir? Sí Captura 10 Pokémon De tipo fantasma ¡Ojo! Ojo que aquí quería llegar yo ¿Vale? Aquí quería llegar yo Yo creo que pusieron El Captura 10 Pokémon De tipo fantasma Porque el tipo fantasma Es súper eficaz A el tipo psíquico De Mew Yo creo ¿Vale? Es mi opinión No lo sé Entonces ¿Qué tipos son los que van Bien Para ser súper eficaces Contra Lo que viene siendo Celebi Que es tipo psíquico Planta Pues vendría bien también El fantasma ¿Vale? Pero también vendría a haber Unos cuantos más Yo creo que aquí Me la voy a jugar Y creo que van a pedir De tipo siniestro Creo ¿Vale? Es mi opinión ¿Vale? Pero puede ser Fantasma Siniestro Veneno Volador Hielo Fuego O bicho Estos siete son súper eficaces Contra Celebi Entonces Uno de estos Creo que son los que van a pedir Eh Creo Creo No estoy dando información Es mi opinión ¿Vale? Keybones Yo creo que será siniestro Pero puede ser cualquiera De ellos Tengo un amigo Que está obcecado En que van a ser Captura Diez Pokémon De tipo Hada O psíquico No lo sé Es su opinión La mía es Estos que os digo ¿Vale? Keybones No lo sabemos Pero ahí va a estar Si es de tipo Fantasma De tipo siniestro Bueno Lo tenemos fácil Entre comillas Porque será por la noche Básicamente Donde nos salgan Así que No lo sé Keybones No tengo ni idea Pero bueno Buscaros un nidito ¿Vale? Preguntar un nido Del tipo en cuestión Del que salga Y ya está ¿Vale? Yo como me voy a Alemania Me va a ser complicado El encontrar un nido En Alemania ¿Vale? Que me vaya bien Porque no conozco A muchos alemanes Que me lo chiven Así que Bueno Hasta ahí va a estar ¿Vale? Yo creo que va a ser eso Básicamente Después tenemos nivel 6 Tenemos Alcanza el nivel 25 Yo creo que aquí pedirán Nivel 30 Sinceramente ¿Vale? Así que El que no sea nivel 30 Bueno Pues que vaya espabilando Que ya visteis ayer En el vídeo Que puse Por ejemplo Una manera de subir Muy rápido experiencia Y bueno Yo creo que te irá En nivel 30 Creo ¿Vale? Combate En 10 incursiones Yo creo que esta También va a estar Porque es el tema De Si Hacer incursiones Deja dinero Para la saca De Niantic Y si piden 10 Pues bueno Nos van a tener 10 días ahí O gastarnos dinero Pam pam No sé si van a ser 10 O van a ser más ¿Vale? A lo mejor son 20 Yo que sé No tengo ni idea Pero bueno Yo creo que esta también va a estar Y después que hoy nos tenemos Evolución on Magikarp ¿A qué quería llegar yo? Evolución on Magikarp Ya no va a estar ¿Vale? Yo creo que El tema va a ser En evolución a Un Pokémon Porque en segunda generación No hay ninguno De 400 caramelos Que va a ser un Pokémon Con elemento evolutivo Guardaros Pokémon Que evolucionen Con elemento evolutivo Y guardaros Elemento evolutivo Para evolucionar ¿Vale? Yo creo que va a ser Un evolución a un Yo que sé Un Porygon Yo que sé Me lo estoy inventando Evolución a un Es que no lo sé ¿Vale? Cualquiera que necesites Elemento evolutivo Creo A lo mejor es Evolución a un Shunker Por ejemplo Para conseguir Sanflora Podría ser ¿Vale? Podría ser Porque son Pokémon de segunda Directamente De Yoto Y no tienes que coger Uno de primera Para evolucionar No tengo ni idea No tengo ni idea Pero ojo Puede ser que sea Evolución a un Shunker Me huele muy bien ¿Vale? A que sea O sea guardaros Una piedra solar Pero bueno Guardaros una de cada ¿Vale? Por si las moscas Esta sería la 6 Después tenemos Otros como por ejemplo Captura En la 7 ¿Vale? Captura 50 Pokémon Usando una valla Podría ser el mismo Realiza Un lanzamiento Excelente Con bola Curva Podría ser También ¿Vale? Podría ser también Que nos la pusieran Esta hay gente Que se ha bloqueado Mucho tiempo aquí Mi recomendación Pokémon grandes Wildmer No lo sé ahora ¿Vale? Nospas Pokémon que sean Muy grandes el círculo Entonces que al cerrarlo Tal Y si no Con un Pokémon legendario Una incursión legendaria Seguro que lo conseguís Que es bastante fácil Y obtén la medalla de oro De Kanto En este caso será Obtén la medalla de oro De Yoto Seguro ¿Vale? Que nos la piden Para conseguir ese Celebi Y la última La de nivel 8 Será captura A Mew Que en este caso Pues será captura A Celebi Y ya la tendremos hecho Así que Gibrons Esta es mi opinión De los cambios Que va a haber Más o menos Y las cosas que puede haber ¿Qué más puede haber? Yo de vosotros me guardaría Consejos que os doy ¿Vale? Y cositas que creo Que pueden salir Guarda el pase diario De hoy Porque mañana Puede ser que puedas Necesitar los dos ¿Vale? Incluso tres Incluso cuatro Incluso cinco Pero bueno Cuatro más pases diarios Puedas tener gratuitos Mejor Guarda Guarda Pokémons A transferir Guarda Pokémon A evolucionar Guarda elementos evolutivos Y Pokémon Que evolucionen Con elementos evolutivos Guarda Pokémon Que se necesiten 400 caramelos Para evolucionarlo ¿Cuáles quedan? Estaría Magikarp Que no creo Que nos lo pongan Estaría Swaglu Que tampoco creo Que nos lo pongan Porque es de tercera Y también estaría Wildmare Que tampoco creo Que nos lo pongan Porque es de tercera Pero si nos lo ponen Pues ahí lo tenemos ¿Vale? Lo tenemos Estamos ahí con el Pokémon En la recámara O sea Esperaos No evolucionéis Que es una chorrada Esperaos a que salgan Las misiones Y si no salen En estas Esperaos a que salgan Las misiones De Hirachi O de Deoxys Que son Pokémon Mítico de tercera Y también serán Con investigaciones especiales Seguramente ¿Vale? A no ser que Algunos de los dos Como Deoxys Nos lo pongan De pasex Que podría ser también Vale Gibrons ¿Qué más? Guarda caramelos raros ¿Por qué? Pues si necesitamos Ahí usar caramelos raros Para algo Pues ahí los tenemos A lo mejor nos dice Da caramelos raros A algún Pokémon Da X caramelos raros A un Pokémon Entonces como necesitarás Caramelos raros Pues ahí los tienes Y si no piden esa misión Directamente te piden Evolución a alguno Que no tengas caramelos Pues ya tienes Con los caramelos raros ¿Vale? Pon huevos en cubar Como yo he hecho Pero cuidado ¿Vale? No dejes más de 3 kilómetros Porque entre que haces Las misiones De antes de que te salgan Las de los huevos Puede ser que estén Los huevos ya A punto de reventar O reventados Entonces sería un problema Ahí ¿Vale? Cuidado con eso también Y ya está Yo me guardaría Alguna investigación De campo Para reclamar la misión Puede ser que nos pidan Haz X X me refiero a unas cuantas Investigaciones de campo Que no estaba O que acababa de salir Cuando salió Mewtwo Mejor dicho Sí que estaba Pero acababa de salir Puede ser que nos hagan Hacer intercambios ¿Vale? También podría ser Ya os lo he dicho antes Y os lo sigo diciendo Cuidado Estos son mis consejitos Básicamente Espero que os haya gustado El vídeo ¿Vale? Estamos todos con el hype En el cuerpo No podía sacar otro vídeo Que no fuera este Espero que os haya gustado Lo dicho Un like bien gordo Se agradece Comentar que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Activar la campanita Para saber cuando subo vídeos Y sobre todo Quebrons Mucha pero que mucha suerte En vuestras investigaciones De Cerebi Que lo consegáis Tan pronto como queráis ¡Vamos! ¡Kabron Gamer! ¡Daila conmigo! ¡Daila conmigo!